...de lado a la peña curiosa. Por ejemplo, Elena de Govair. Ustedes o la conocen, Elena de Govair. ¿La conocen? Que se pongan los tiempos, ¿no? Roxana Carrillo. Ella también le dio una peña. Pero lo que nos preocupaba ahora. Diciéramos que esta tarde haga un ritmo. Con la unión del criollismo y todos los criollos. Porque su peña siempre ha mantenido en vivo el nombre de nuestra música. Y porque su carnal, que aún está sufriendo lo indesible, se mejore para cantar otra canción madura. Damas y caballeros, el responsable. El que está aquí en este momento con nosotros. Y el cargo de esta maravillosa presencia. Va a darles ahora un saludo y un ritmo. Con esta reunión. El señor Pedro Caimera, señal o no. ¡Aplausos! ¡Laborate, laborate! ¡Laborate! Gracias. Me agradezco mucho, me hubiera querido que nada, a mi costado de mi padre, porque siempre ha sido mi costumbre. No está, pero me cargó que me viera en salud, este siempre muy invitado, ha estado en México, ha querido beber, pero últimamente se sentó muy mal, por eso que no está con nosotros. Y les agradezco mucho a ustedes los aplausos. Y esta fiesta que estamos realizándola por segunda vez en Trujillo, quisiéramos que todos ustedes reflexionen un poquito para poder mantenerlo. Y tiene como una feria más en Trujillo, el criollo que se hace notar y que siempre se ha hecho notar. Quisiera que los próximos años que vienen, nuestro aniversario, que son 36 años de la feria que viene a saberlo, siga trabajando para que los 66 años que cumple el Día de la Cresión Pioya, se mantenga en alto y en el corazón de todos los queridos y de todos los queridos. Solo con su apoyo, solo con su apoyo, de todos ustedes, no tengo que mantener esta fiesta. No ha venido todavía el señor alcalde, el ECO, por cojo y compañero. Él nos ha ofrecido que produce una cosa muy distinta a lo que empezamos nosotros a hacer. El próximo año que viene a él, en esta celebración, en todos los queridos, se desentralizara al iniciar un salario. Ojalá. 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 Que se cumpla. Vamos a estar en conversaciones con él. Hemos ofrecido. Y es posible que en el próximo año viajemos a Saladero. Un lugar donde siempre lo ha mantenido esta fiesta. Hace 36 años, este 30 de noviembre, el 1536 de la Peña, viene celebrándose todos los años el Día de la Cresión Pioya. Todos los años. Y tratamos de salir de Saladero. Salir de Saladero, donde veníamos por Moche. Tres años lo celebramos en Moche. Y aquí hemos empezado desde el año pasado. Hoy es el segundo año. ¿Por qué? Creemos que nuestra música, Peña, se mantenga. No solamente en Saladero, sino en el Parlamento de la Libertad. Y hagamos lo que es Lima. Lima está dando dos años dentro. Se está manteniendo. Están saliendo los jóvenes. No va a dar nada. Eso es importante. No estamos haciendo nosotros aquí casi nada. Tras los grandes artistas que tenemos, nadie está bien. Nadie. Son muy pocos los que han salido. Esas virtudes están alejando. No nos podemos permitir liderar el saludo de perder esas virtudes. Están deseando seguir con nuestra música. Hay que mantenerla. De repente, nosotros los viejos, y voy a indicar que yo soy el más joven de todos los viejos. Voy a decirles con sinceridad que me apegaría que me muera sin ver que realmente esta virtud, que está tras nosotros, amando de nada, nos hagan explorar con nuestra música. Me gustaría que pongan el hombre, los artistas viejos, para poder mantener nuestra virtud, con toda esta virtud que tenemos. La virtud de hoy, la virtud de hoy, que tenemos que hacer la virtud de hoy. Lo que pasa es que nos falta que nosotros demos el recurso. Ayudemos. Y creo que lo vamos a conseguir si lo proponemos. Vamos a brindar, vamos a brindar por los 36 años, por los 36 años de nuestra peña que viene a saber, por los 66 años del día de la canción criolla, por nuestra salud, por la ayuda que debemos dar a nuestros artistas en desgracia. Y por esta linda reunión, grata reunión, que nos permite vivir muchos años más. Salud. Salud. Muchas gracias. Ahora sí, les voy a dar la palabra de don Pedro Jaime, el señor Alamón, director vitalicio de la peña Salaverde, y amigos de todos, vamos a hacer tres surras para el día de nuestra canción criolla. Tres surras para el día de nuestra canción criolla. ¡Jijí, roa! ¡Jijí, roa! ¡Jijí, roa! Muy bien. A ver, un papá.